Un día, él le tomó una foto donde ella aparecía luciendo una bellísima sonrisa que contrastaba con la expresión generalmente seria que solía mostrar su rostro. En realidad, ella no recordaba haber trazado nunca esa sonrisa tan dulce y no podía reconocerla como suya. Parecía como si aquella fuera la foto de otra mujer, desde luego idéntica a ella en sus rasgos físicos, pero completamente distinta en su expresión y, en cierto sentido, más hermosa. Para colmo de males, él pareció obsesionado con aquella foto y pasaba buena parte de su tiempo libre contemplándola en silencio, con el rostro extasiado de amor, mientras que cada vez mostraba más indiferencia hacia la mujer de carne y hueso con la que compartía su vida entera. Finalmente, como era de esperarse, ella acabó sintiendo celos de la mujer que aparecía sonriendo en la foto, una mujer que, en teoría, era ella misma, pero que misteriosamente tenía la sonrisa de otra persona. De algún modo ajeno a la lógica y a las leyes de la naturaleza, aquella mujer fantasmal que compartía sus rasgos, pero no su espíritu, estaba consiguiendo robarle el corazón del hombre al que amaba. Por supuesto, ella no podía compartir aquellas inquietudes aparentemente absurdas con nadie, ni mucho menos con él, pero finalmente decidió hacer algo al respecto. Podía parecer una locura, pero nadie tenía por qué enterarse, así que un día, mientras él estaba afuera, ella tiró la foto a la basura, concretamente al contenedor azul que había cerca de su casa. No es raro que se pierda accidentalmente una simple foto que ni siquiera esté enmarcada y él nunca tendría motivos para sospechar de un acto deliberado por su parte. Así que una vez que la muchacha se liberó de su rival, decidió salir a comprar algo para celebrarlo. Aquel día, el hombre volvió tarde a casa y cuando llegó, unos agentes de policía estaban esperándolo para comunicarle una pésima noticia, que no habían podido darle antes porque él había olvidado el teléfono en casa. Una vez que él, a duras penas consiguió reponerse de la impresión, el inspector le comunicó los detalles relacionados con la violación y el asesino de su esposa. Según la confesión del criminal, un vagabundo con problemas psiquiátricos había encontrado casualmente una foto de la víctima mientras se hallaba buscando cartón en el contenedor azul del barrio. Según sus propias palabras, la chica de la foto le había parecido tan hermosa que no había podido resistir la tentación de buscarla y poco después la vio, cuando ella volvió a su casa tras hacer unas compras. Lo cierto es que entonces no le pareció tan hermosa como en la foto, pero la obsesión se había apoderado de él y ya no había marcha atrás. La siguió, esperando a que entrara a la casa y poco después entró él, tras forzar la puerta con una navaja. Una vez cometido el crimen, su estado de engenación mental lo llevó a abandonar la casa con la ropa ensangrentada, lo cual fue motivo para que no tardara en ser arrestado por unos agentes municipales. Tras referir los detalles del caso, el inspector le entregó al marido de la víctima la foto que había encontrado en el bolsillo del asesino, para que al menos le quedara un recuerdo de la mujer que había perdido para siempre. Una vez que él tuvo la foto en su poder, le echó una ojeada y se quedó sorprendido, porque de pronto le pareció que aquella ya no era la misma sonrisa dulce que él también conocía, sino más bien era la sonrisa siniestra de quien va realizando su venganza. Estaba sola en casa, vivía con mi madre que trabajaba como enfermera en el turno de la noche. Una noche acababa de decorar el árbol de navidad. Cuando escuché un rasgoño en la puerta del apartamento, por la ventana vi a un hombre vestido con un sucio traje de Santa Claus. Yo era joven e ingenua, pero no lo suficiente como para creer ese cuento. Me negué a abrir la puerta y me escondí en el armario, aunque finalmente el intruso encontró la manera de entrar. Por suerte, en el armario encontré un hacha, logré golpearlo en la cabeza y después, teniéndolo inconsciente en el suelo, lo masacré. Mi madre finalmente se las arregló para volver a casa. Horrorizada, no encontró palabras para agradecer el lindo gesto que le hice, pues me había dedicado a adornar el árbol con algunas articulaciones y trozos del cuerpo de su viejo amigo.